Con un retraso de más de una hora y media por la espera del alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, invitado especial y testigo de honor, se realizó la toma de protesta de la nueva dirigencia operativa del partido Movimiento Ciudadano MOSI que preside Yamile Moguel Coyoc en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones Campeche 21 en un evento que duró más de 30 minutos. Cerca de 500 personas se reunieron en los salones dos, tres y cuatro del recinto que concentró a un gran número de empleados municipales y personal de primer nivel en el Ayuntamiento de Campeche, el secretario del Ayuntamiento Paul Arce Ontiveros, la regidora Sara Escalante, el director de Comunicación Social Darwin Zavala Martínez, el ex vocero Alejandro Gascamay, el representante del alcalde en el cuarto distrito Jesús Aguilar Díaz, la presidenta del DIF Municipal Mónica Fernández y la diputada Vivi Rabelo de la Torre, entre otros supuestos simpatizantes que llegaron en vehículos tipo van. Omitiendo su militancia panista y el apoyo de su partido, el alcalde Eliseo Fernández portó una camiseta con el águila de Movimiento Ciudadano y agradeció públicamente al dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, a quien dijo, le debe ser alcalde. Hay una persona que admiro y que quiero apuntar hoy algo que prácticamente nadie sabe, cómo me ayudó Dante Delgado a estar al día de hoy aquí parado. Quiero decirles que si el senador Dante Delgado no hubiera puesto mi nombre en la mesa de negociación nacional entre partidos para que fuera candidato a la alcaldía de Campeche, jamás hubiera sido candidato. Así que le debo al senador, senador, muchísimas gracias. Y aunque todavía no son tiempos electorales, el alcalde pidió a los campechanos respaldar a Movimiento Ciudadano y dijo que ya invitó a unirse a ellos al exalcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus, a la exrectora de la UAC y hoy directora del Instituto de la Mujer de Campeche, Adriana Ortiz Lanz, y al que fuera zar antisecuestro, Renato Sales Heredia. También hay gente buena que ha sido funcionarios públicos. Platicamos con Renato Sales y lo invitamos a participar a este movimiento de la gente buena. Nos reunimos con otra persona que consideramos que tiene experiencia en la administración municipal y lo invitamos a participar en este movimiento de la gente buena, a mi amigo Pablo Gutiérrez Lázarus. Tengo platicado con Adriana Ortiz, pero mi amigo Jorge la conoce bien, ya platicó con ella y también platicamos con este movimiento de la gente buena. Con imágenes de José Ramírez e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.